redes sociales, Facebook, un espacio para ti, 560, y por Twitter, arroba un espacio 560. Nuestra línea telefónica directa es 5211 8710. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Gracias, qué bueno que sigan con nosotros. Y ahora estamos aquí en el estudio recibiendo con muchísimo gusto al doctor Yoshio Tomita, médico cirujano y director de Grupo Climeba. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Cris. En recibirte. El gusto es siempre mío estar aquí con ustedes. Muy buenas noches, Cris, Javier, y a todo el equipo de aquí de Un Espacio para Ti. Y pues el tema de hoy va a estar bastante interesante. Sí, cómo no. Nutrición en los primeros mil días de vida. Son tres años, pero dices que son menos. ¿Por qué? Ah, muy buena pregunta. En la última década se ha hablado sobre este tema tan importante que es la nutrición en los primeros mil días de vida. Esos mil días no comienzan a partir del nacimiento, por ejemplo, de un bebé. No, sino comienzan desde que el embrión o la parte del óvulo con el esperma se unen. Se lleva a cabo la concepción, un nuevo ser, y entonces a partir de ahí se comienza el primer día. Si nosotros sumamos los días de los nueve meses del embarazo y los traducimos a días, son 270 días. Si nosotros le sumamos 365 días del primer año ahora sí de vida, ¿verdad? 270 de todo el embarazo, 365 del primer año, y otros 365 años del segundo año, todos esos datos nos dan mil días. Están aproximadamente. Ahí están. Hay embarazos que duran más, un poquito menos, pero... Sí, ya digamos son dos mil días. Exactamente. Entonces, para nosotros que, bueno, sabemos que la obesidad, la diabetes son enfermedades terroríficas, son historias de cuentos de terror, ¿verdad? Pero al final de cuentas nosotros nos hemos dedicado al estudio, a la investigación, al tratamiento de la obesidad y la diabetes. Hemos buscado día a día encontrar las mejores etapas de tratamiento, las mejores etapas de prevención. Y hasta ahorita la ciencia, la investigación ha dicho que si nosotros logramos prevenir, que si queremos prevenir la obesidad en la etapa adulta, debemos quedar una muy buena nutrición en esos primeros mil días, que como les repito, incluye todo el embarazo, primer y segundo año de vida del bebé. Ahora... Y la alimentación, perdón, doctor, pero la alimentación de la madre en esos meses de gestación es importantísima. ¿Qué recomiendan ustedes? A ver, si oye, no alcohol, no sé, el tema de, por ejemplo, cigarros y eso, obviamente drogas, no, pero ¿qué es lo que sí tiene que comer una mujer o lo que tiene que evitar, aparte de lo que ya sabemos? Sí, claro, yo creo que además, como tú lo habías dicho, mi buen Javier, la parte del alcohol, las drogas, diversos tipos de medicamentos, nosotros debemos de enseñar, sobre todo a las nuevas parejas que hoy en día se están casando, y luego, bueno, hay gente que todavía no se casa y ya tiene hijos, también a ellos hay que decirles que una de las etapas más, más, más importantes para prevenir que sus hijos sean diabéticos o obesos en etapa de la adolescencia y en adelante, es que tenemos que cuidar una etapa preconcepcional, ¿qué quiere decir? A las nuevas parejas, a los que quieren recién casados, hay que enseñarles que antes de planear un bebé, tenemos que decirles que lleven una muy buena alimentación. Es como el campesino que va a sembrar una semilla, pero no la siembra inmediatamente, luego, luego, ya llegó la semilla y la siembra. No, sino que tiene que haber un proceso de preparación de esa tierra. Considero que la etapa preconcepcional es indispensable para cuando ese óvulo y esperma lleguen y se implante, lleguen sobre una tierra, sobre un útero, un metabolismo, células sanas, ¿verdad? Entonces, es muy común, por ejemplo, en las mujeres embarazadas que tengan deficiencia por hierro, es muy común, de hecho, es una de las deficiencias. ¿El formato ferroso está indicado en los embarazos? Sí, claro, está prescrito de manera profiláctica o de manera preventiva, pero si nosotros nos damos cuenta, es una de las deficiencias más comunes en el embarazo, pero que si no se da una atención previa al embarazo o durante, de una manera ya más correctiva, el bebé puede tener algunos problemas, por ejemplo, de desarrollo cognitivo, desarrollo intelectual, de grande puede tener problemas emocionales, psiquiátricos, o sea, veamos que toda la nutrición que la mujer tiene en excelencia o en cariño puede percutir a los hijos de más grandes, ¿no? Esa es la más común, pero hay deficiencias, por ejemplo, de ácido fólico. Está descrito que los primeros 27, 21, 27 días, desde que se hace esa concepción del esperma y el óvulo, los primeros 27 días se realiza el cierre del tubo neural, esa formación de la columna, pero si la mujer o la mamá, la próxima mamá, no se enteró, porque es muy común hoy en día que se enteran que están embarazadas ya después de muchísimas semanas de embarazo, cuando ya el periodo pues ya medio se irregularizó, cuando tienen algunas sintomatologías, pero dejaron descubierta esa etapa importante, ¿verdad? Entonces, la mujer que está por tener un bebé debe de recibir concentraciones consideradas altas de ácido hialurónico, de ácido fólico en esos primeros 27 días y todavía 30 días después de que se cerró el cierre del tubo neural. ¿Cómo se genera ese ácido fólico, doctor? Normalmente lo tenemos ampliamente en la alimentación, pero en la mujer embarazada, cuando está desarrollando, hay una hipercelularidad, hay un crecimiento de ese embrión, los requerimientos aumentan, lo podemos encontrar en diversos vegetales, en las proteínas animales, el ácido fólico, sin embargo, en esta etapa se necesita incrementar. Está muy diagnosticado y es general que deben de tomar un complemento alimenticio de ácido fólico en las mujeres embarazadas. Vamos a hacer una pausa, doctor Yoshio Tomita, si nos permite. Damos las gracias a nuestros radioescuchas y seguidores de Un Espacio para Ti en Radio Chapultepec 560. Hacemos una pausa, los esperamos el próximo miércoles. Si te gusta este programa, coméntalo con tus amigos, difúndelo en tus redes sociales. Y recuerda, este es Un Espacio para Ti. Nos escuchamos los lunes y miércoles de 7 a 8 pm por Radio Chapultepec 560 AM. Escuchas Radio Chapultepec en el 560 AM, transmitiendo desde Palmas número 751, noveno piso, Colonia Lomas de Chapultepec, desde el Corporativo Balanci. Radio Chapultepec 560 AM, una frecuencia más de Balanci Radio. Radio Chapultepec 560 AM, una frecuencia más de Balanci.